de la ciudad de Nueva York que se encuentra de visita aquí en la República Dominicana pero quisimos hacerlo vía telefónica porque está en la ciudad de Santo Domingo y queremos hablar porque ahora está por postularse como para el Congreso del Condado del Bronx Buenos días, Buenico, buenas tardes, concejal, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, gracias a ustedes y a toda la audiencia de la región para mí es un honor comunicarme con ustedes y primeramente saludo a mi primo Pedro Fernández de San Francisco de Macorí que es una persona de parte de nuestra familia y cuando yo inicié mi trabajo, cuando niños, lo veía él siendo parte de los proyectos en San Francisco y para mí hoy es un honor, puedo decir, de que nosotros hoy estamos haciendo de la ciudad de Nueva York un lugar de un bastión de lucha ahora como tú dices, buscamos ser uno de los 435 miembros del Congreso de los Estados Unidos para seguir defendiendo a nuestra gente, a tener inversión, para crear buenos empleos, para construir viviendas asequibles para que los inmigrantes se respeten y para desde Nueva York también ser una voz en defensa cuando nuestro país sea atacado porque el papel de un congresista es trabajar por el distrito que representa que en este caso sería el sur de Bronx pero también asumiría el gran papel de ser una voz en defensa de nuestro país cuando en cualquier momento sea necesario Y Dani, bueno, primero decirle que su saludo le va a llegar directamente a Pedro Fernández porque casualmente después del espacio de nosotros, el toque del mediodía entra Pedro Fernández a la una de la tarde con su espacio meridiano interactivo o sea que su saludo prácticamente se hizo directo para nuestro colega y hermano que es parte de este espacio y de parte también de esta planta televisora Telenor así que ese saludo va en primera para Pedro Fernández Muchas gracias Sí, y Dani, usted que tiene tantos años en la ciudad de Nueva York y que como todo inmigrante llegó con muchas esperanzas y ha tenido que pasar por el proceso primero de ser residente luego ser ciudadano pero ha estado en diferentes luchas conjuntamente de la mano de esta gran comunidad que ha ido creciendo principalmente en el condado del Bronx hay muchas necesidades a medida que nuestra población dominicana va creciendo principalmente en Nueva York el condado del Bronx y el condado de Manhattan que son donde hay más presencia de dominicanos y dominicanas cómo se está viviendo hoy en día principalmente con el tema de los populares caseros o las personas que rentan apartamentos porque es una de las mayores quejas que nuestros galenos allá se están quejando sobre el alto costo de la renta incluso hay muchos establecimientos comerciales cerrando sus puertas y otras personas migrando incluso a otros estados ¿Sí? ¿Tenemos la llamada? ¿O se cayó? No, estamos aquí, estamos en línea Mira, para mí, de nuevo yo siempre he dicho que le doy gracias a Dios por nacer de una familia de grandes valores de luchar, de justicia social como señalaba, mi familia viene de tres hermanos que fueron el padre de Pedro Fernández quien tocaba en la banda de música de San Francisco tocaba el trombón, decía el mosquito de su hermano, otro hermano Aguario y mi padre y nosotros nos creamos de una familia igual que la gran mayoría de nuestra gente de los barrios, en el caso de los campos que aprendimos a hacer una cosa trabajar duro y con esos valores pues yo tuve la dicha de que mi familia siempre éramos parte de conversaciones de iniciativas de luchar por el derecho de los de los trabajadores de los estudiantes por lo tanto cuando llego a Nueva York en junio del 83 no solamente voy a proveer mano de obra barata trabajando en factoría trabajando en restaurante trabajando en un taxi pero siempre sin dejar que el cansancio me detuviera para yo seguir haciendo trabajo organizativo seguir en la universidad luego cuando me gradué en el 93 de la Universidad de Nueva York de City College pues nada maestro por 13 años fundador cofundador de la escuela Gregorio Luperón y en esos 13 años de trabajar como maestro en Washington en la escuela Gregorio Luperón también luchábamos contra los dueños de edificios inescrupulosos que no daban calefacción que no reparaban que le daban dinero para que la gente se mudara en el apartamento y toda esa experiencia me preparó para que ahora después de 10 años de ser concejal representando el área del norte de Manhattan pero dirigiendo el comité de transportación del consejo municipal para la ciudad completa de Nueva York hemos también trabajado con iniciativas que tocan lo que tiene que ver la necesidad de los residentes del sur de Bronx y yo llamo de nuevo a que la persona que lo siga en su programa a la audiencia el canal a la región a la provincia que todo el mundo tiene un primo tiene un hermano un familiar que vive en el sur de Bronx que nos ayuden a hacer historia para que en junio del próximo año me envíen como ese migrante que llegó con residencia del 83 al 2000 que está conectado con la historia de la mayoría de nuestra gente que sabe trabajar duro pero que detrás de un taxista se está creando un policía detrás de una doña que viene a Bichola con dulce se cría un doctor esa es la historia de nosotros como dominicanos como puertorriqueños que estamos allá como personas que vienen de África que vienen de Nigeria que vienen de Italia que se han establecido allá yo vengo a trabajar para ser ese congresista uno de 435 que hay en la nación que tienen de responsabilidad de aprobar el presupuesto de los Estados Unidos que es de 3 trillones de dólares pero también una voz en defensa que cuando nuestra gente tenga 4 o 5 años esperando una cita pueda llamar al consul pueda pedir que se agilicen los procesos emigratorios pero también a defender allá a los inmigrantes a darle una pesadilla a este presidente que muchas veces cruza una línea de actitudes criminales separando familias atacando a los inmigrantes atacando a los trabajadores toda esa experiencia me han preparado y con Dios delante con el apoyo de ustedes que en las redes sociales pueden ayudarnos ir a la website que es Danish for Congress a través de ahí yo espero que se conecten y nos ayuden a hacer historia a lograr el puesto de congresista de esa forma junto con el congresista Adriano Espaillat que ya está en el Congreso podemos decir que de los 435 congresistas miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos vamos a tener dos que pueden crear el caucus de congresistas dominicanos Bueno concejal no le he quitado mucho tiempo pero una última pregunta usted que ha sido un asiduo crítico de la administración Trump en diferentes estados en la Unión Americana se han presentado ofensas incluso agresiones ya directas y físicas a descendientes hispanos incluso vimos unos casos en California de una persona que le arrojó ácido como se le dice aquí en República Dominicana ácido del diablo a un inmigrante de descendencia latina por el simple hecho de que estaba hablando español incluso un miembro de la policía de descendencia latina que estaba vestido de civil y estaba hablando español fue agredido por otra persona e insultándolo de que debe de hablar español porque está en los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York específicamente en el condado de Bronx existe este tipo de discriminación avalada y motivada por la administración Trump y por el discurso del presidente Donald Trump hacia la discriminación de los latinos y principalmente los dominicanos que están radicados en la ciudad de Nueva York en el condado de Bronx mira todo eso tiene un solo nombre y tiene solamente un responsable se llama Donald Trump una persona que no entiende que él es un ser humano que su abuelo no tenía todo su documento al día que él lo entiende que él tiene una actitud racista criminal antipigrante que él lo entiende de que él quiere llevar a Estados Unidos a un lugar que es contra de lo que ha sido un país formado por inmigrantes debe ser por inmigrantes para inmigrantes que él lo entiende que la mayoría de la persona de los trabajadores de él de los trabajadores de él fueron personas de los trabajadores de él fueron personas que algunos eran indocumentados y usó su mano de obra para que ellos le hicieran los hoteles que él tiene para que ellos le construyeran los campos de golf que tienen entonces no hay duda que es un ser humano que es una vergüenza para la nación es un ser humano que no representa lo que es ese inmigrante europeo irlandés judío latino afroamericano que ha formado este país que los únicos dueños de los Estados Unidos son los nativos indígenas que fuera de ellos todo el mundo incluyéndolo él es un inmigrante que no hay Estados Unidos que pueda vender la fruta de strawberry sino trabajadores en la agricultura que no hay Estados Unidos en la ciudad de Nueva York que haga la deliciosa comida sin tener los grandes inmigrantes pero que tampoco hay Estados Unidos de gran invención en la tecnología sin los inmigrantes porque la mayoría de los intelectuales la mayoría de los grandes emprendedores en la tecnología en la ciencia y en todo han sido inmigrantes bien y Danis ya para una pregunta que no puedo dejar dentro de su propuesta de llegar a ser congresista de los 400 y tanto que hay en los Estados Unidos ¿cuáles son esas propuestas que usted le está presentando a la comunidad latina principalmente a los dominicanos para que se motiven a hacer ese voto que usted necesita para llegar y tener otro dominicano en el Congreso de los Estados Unidos yo le pido a nuestra gente que hagan lo que hicieron yo en enero pasado hubo una elección a nivel de la ciudad y aunque a nivel de la ciudad no alcanzamos los números para eso en esa elección nos ha posicionado a nosotros en febrero la mayoría de los votantes votaron ya bajaron un nombre marcaron por mí en esa elección de pasada de nuevo no la gané a nivel de la ciudad pero en ese distrito congresional saqué la mayoría de los votos hay 750 mil personas en ese distrito electoral y de esos 500 mil son latinos y de los latinos 215 mil son dominicanos ese dominicano que lo está escuchando ahora que si está en la provincia que llame un familiar que va a nuestra de nosotros que es que vaya a esa página que deje su contacto que le deje saber a un familiar de San Francisco de la región que vive en el Bronx o que vive en Nueva York a que ayuden a hacer historia eligiéndonos como congresistas porque nosotros lo que vamos a hacer en plataforma es cambiar ese distrito a sacarlo desde el distrito congresional más pobre en la nación que aunque tiene un Yankee la mayoría de los que van a ver ese juego son los ricos no son los residentes del sur del Bronx que aunque tú tienes grandes museos grandes instituciones todavía es un distrito donde las estaciones de trenes los hospitales como el Lincoln Hospital la universidad son lugares donde no se han hecho las inversiones necesarias porque la mayoría de las personas que viven ahí son inmigrantes como yo son de clase trabajadora como yo entonces yo les pido de nuevo que en un tiempo de las redes sociales la persona tu audiencia ustedes nos ayuden a hacer historia para que permanentemente en estos aproximadamente 230 días que tenemos de campaña de aquí a junio del año que viene les demos un triunfo a la comunidad dominicana pero también les demos un triunfo a nuestro país República Dominicana ayudándonos a hacer congresistas para defender a los dominicanos allá a los puertorriqueños allá a todos los que viven en ese distrito pero también a los que vivimos en esta isla sector empresarial sector trabajador de nuestra gente bueno gracias consejera y Dani y Rodríguez claro que si vamos a hacer lo posible por motivar a nuestra gente que está viendo este espacio y que nos sigue a través de las redes sociales porque tenemos que ayudarnos la comunidad latina principalmente los dominicanos tenemos que trabajar en conjunto para tener una mejor vida en los Estados Unidos principalmente en lo que es la ciudad de Nueva York gracias